Debo empezar agradeciendo a Dios nuestro Señor por tanta bendición. Debo empezar agradeciendo a Dios nuestro Señor por tanta bendición. Para esto que como dijimos el domingo anterior pretende ser un espacio de nuestra música popular paraguaya y latinoamericana. De nuestra poesía matizado con charlas sobre política, deportes, cultura popular en general. Hoy tenemos dos invitados espectaculares, pero dijimos que la prioridad del programa es la música. Por lo tanto, arranquemos con la música con el Grupo Generación. ¡Gracias! 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 programa y bueno, feliz de estar acá contigo, Gale, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos con el profe, acabas de felicitarle también por el gran trabajo con la Selección Paraguaya a él, a todos los valientes jugadores y por supuesto con estos monstruos de la música un placer realmente estar acá Profe Gracias por la invitación, también quiero desearte todo lo mejor en el programa que está iniciando por lo que veo va a ser un éxito total música y deporte ñandero discutimos un saludo a la a este grupo tan importante a la generación a la pista roja que es número uno que viniste a todos un cordial saludo para todos Creo que nuestros invitados merecen un aplauso contento, contentísimo de estar compartiendo nuevamente Baracalé despliegue extraordinario de los técnicos sonidistas, iluminadores con la jefatura de Ramón Aguayo que tiene una corta experiencia de 50 años en televisión y la productora Alba que no tiene 50 años tiene mucho menos Bueno va a ir a la jefatura de la montañaña y mongueta va a ir a la ñandu y la manguila tembiapó presidencia y vicepresidencia de la república Y por nada mi querido líder hay por la de Ojoina es que estamos muy contentos con Santiago con con los amigos también por el trabajo que que venimos realizando por el acompañamiento por los logros que está llevando adelante el gobierno nacional sabemos en la en la situación en la que hemos recibido el estado paraguayo pero pero también se están dando grandes logros a través del del gobierno nacional sabemos del gran esfuerzo y gran trabajo que está haciendo el presidente de la república para tratar de dar respuesta a las necesidades que hay en el país y bueno yo también acompañando como ustedes saben muy de cerca y cumpliendo con mi rol constitucional que es de ser el nexo entre el legislativo y el ejecutivo y bueno creo que dijiste vos antes off the record creo que es la primera vez que un vicepresidente se involucra tanto en lo que es su rol constitucional déjame señalar esa parte mangui no me quite el repertorio por favor en mi corta carrera política compartí ya varios gobiernos es la primera vez sin menospreciar a los anteriores vicepresidentes que un vicepresidente de nuestra querida república del paraguay cumple ese rol que estaba señalando mangui cuando lo interrumpí se ocupa de cumplir puntillosa entusiasta y eficientemente la misión que la constitución le asigna ser el nexo entre el ejecutivo y el legislativo eso es muy destacable lo señaló lo señaló con mucho gusto porque normalmente las duplas presidenciales se integraban Juan de un movimiento y Pedro de otro movimiento entonces soñé puro y yo abripe esta dupla de Santi y mangui es una dupla no solamente política más allá de la política es una dupla amistosa fraternal mangui repite mucho en sus discursos y en sus declaraciones que lo siente a Santi como un hermano más que como un compañero de fórmula y actualmente compañero en el ejercicio del poder ejecutivo y lo hablamos varias veces mangui pero ahora públicamente quiero decir que te felicito por esa actitud hasta ahora estamos a siete meses de gobierno ni uno de los proyectos que el ejecutivo presentó al congreso ha sido rechazado ni uno y le decía a mangui antes de empezar el programa que ojalá que dentro de unos días tenga un proyecto que se le rechace para poner cable a tierra porque si no oye poco a la hija reganame meteo la partida y vamos allá de ganar sin embargo nosotros perdimos un partido clave para que le vuelvas a poner cable a tierra a los muchachos y le metamos ese envío final imparable en Venezuela ese amigo se ha ido mangui en bolloa puita piala en el envío y de progreso y tereíta y de progreso y tereíta es más es más difícil ganarle ganarle a un equipo de amigos que a un equipo de estrella explica un poco eso justamente lo que estaba hablando acá el vicepresidente y el presidente están trabajando juntos como amigos y es muy fuerte esa dupla no hay tercia que se le gane a esta dupla entonces eso yo quería manifestar siempre la solidaridad la unidad cuando se trabaja o se emprende algún compromiso si hay solidaridad si hay unidad siempre el objetivo está cerca se puede llegar al objetivo cuando hay división cuando hay dudas en ese grupo no creo que se llegue a buen puerto entonces acaba de decir eso que la unión de entre ellos es muy fuerte y está dando muchos buenos resultados rinde su fruto rinde su fruto ustedes saben que Carlos tiene 12 hermanos son 13 ellos 7 varones y 6 mujeres Carlos estuvo a punto de fichar por Olimpia y una coyuntura hizo que se fuese a ese club ¿cómo que se llama ese club que está ahí en un barrio obrero a Cerro Porteño Cerro Porteño se llama ahora me acuerdo y hay una faceta que acá el 99% como buenos paraguayos somos seguidores del fútbol estoy seguro que la mayoría de ustedes que nos están viendo que están compartiendo acá desde el piso no saben que Carlos fue un gran goleador a Carlos se lo identifica más como el marcador impasable como esa muralla del mediocampo de Cerro de la selección paraguaya del Cruz Azul llegaste a hacer tres goles en un partido en México en mi debut yo era número 10 jugaba de 10 en las inferiores y en mi debut con River en la juvenil ganamos 10-0 me tocó hacer 5 esa tarde contra el quelito contra el quelito pero la juvenil en la sub-20 ahí debuté y justamente estaba los el plantel de primera estaba mirando ese partido y Arrúa estaba ahí entre ellos y dijo ya te deje Arrúa que pez número 10 y nada que la fe y la escuela y nada pez después jugamos juntos con un nino jugamos juntos ya que nino y yo y como ellos eran los más antiguos me tuve que ir un poquito más hacia atrás y ahí empecé a jugar de contención y llegaste a estar en el mediocampo de Cerro también con Juvencio y después vino Juvencio ya que se vendió se fue a España y entró Juvencio y en 70 jugamos ya que Arrúa y yo ya se fue ya que en el 70 71 ya entró Juvencio y hicimos el Osorio Arrúa y yo te acordás de aquella sentada sobre la pelota de Miguel Ángel Sosa falleció ya no me digas él estuvo viviendo por Ciudad del Este y ya falleció Enrique Ángel y Darío jugaban en cero antes de la incursión al estrellato de Carlos era el más famoso Ángel y Darío por goleadores pero para mí el mejor era Enrique el cerebro un organizador de juego de primera magnitud Pilar tenía muy buenos jugadores Roberto Cabaña Javier Ferreira Burdier Lazzarini Lazzarini es correntino más o menos Andaba por Pilar después Ojeda que jugó Juan Carlos que está todavía ahí activo con el deporte allá Conozco todos los casos que mencionaste pero no sabía que Burdier era Pilar Sí Burdier era Pilar ¿Vos cómo andás con el fútbol? Bien Olimpista Está todo bien Nos vamos al corte y volvemos Éramos más basquetbolistas Pilar es más basquetbolista Con los arpegios de Marcelo nos vamos al corte Nuestro otro invitado de lujo Maestro Marcelo Rojas Oriundo de Yutí Cazapa ¿Les parece que le pidamos a Marcelo un solo de Arba? ¿Qué tema puede ser Marcelo? ¿Qué tal senadores? Un gusto estar en tu programa mis deseos de muchos éxitos un placer compartir con los amigos colegas personalidad de la política del fútbol y me gustaría interpretar una comodición mía que en homenaje a mi pueblo he compuesto esta melodía que lleva por título lo hechizo del Itacaru va en el Itacaru Bueno, la Itacaru es piedra inmantada en el término científico es magnetita que abunda a tres kilómetros después del pueblo en una compañía que se llama Yaraty Yaraty y pepe la Itacaru la Itacaru la gente de los lugariños la gente antes utilizaba la piedra como un amuleto de la suerte entonces yo también relacioné un poco con la suerte que me estaba dando el instrumento el arpa paraguaya porque este lo compuse estando en Suiza Adic a hacer la serie de Pueblo entonces compuse esta melodía Adelante maestro Adelante maestro Adelante maestro Adelante maestro ¡Gracias! ¡Gracias! Un claro testimonio de que Marcelo no se limita a ser un gran intérprete, sino un magnífico compositor. La región del Guairá, pues, la gente identifica con el departamento del Guairá. El departamento del Guairá es la nomenclatura, el nombre con que se conoce a esa unidad geográfico-administrativa. Pero la región del Guairá, en realidad, comprende gran parte de Caguazú, el departamento de Guairá y casi todo Cazapá. Y el ARPA tiene el seño guaireño. Félix Pérez Cardoso, Santiago Cortési, Cristino Báez Monge, Don Celso Duarte, Don Félix Duarte, Celcito Duarte, Francisco Jiménez, Enrique Samaniego. Una lista interminable. Creo que un programa, o por lo menos gran parte de un próximo programa, vamos a dedicar al ARPA. Por algo en el mundo se le conoce como ARPA paraguaya. Si bien nació hace siglos, algunos dicen en Egipto, otros en Grecia, es una identidad musical del Paraguay y es una representación de nuestro país y el ARPA. Está el ARPA mexicana, el ARPA venezolana, el ARPA europea, pero ninguna de las ARPA tiene la personalidad y la identidad del ARPA paraguaya. Un lujo tenerte con nosotros, maestro, y muchas gracias. Cruz Azul, hiciste tres goles en un partido. Sí, me tocó hacer un... ¿No te acordás contra quién? Pumas. Contra Pumas. Universidad de México. Nada menos. ¿Cuántos años en México, Carlos? Nueve años jugando y nueve años más o menos dirigido. Dieciocho años más o menos estuve por México. Un pedazo de la vida. Mañe, tu familia. Y la rense era por pila. Sí, de los abuelos. El abuelo Hércules Aliana, que justamente tiene mucho que ver con el fútbol, con una pasión también que abraza el profe. Mi abuelo fue hijo de uno de los migrantes italianos que llegaron, tuvieron un hotel en Pilar. Mi abuelo fue empleado de manufactura de Pilar y fue gerente general. Él se jubila como gerente general de manufactura de Pilar. Fue un fundador de las tiendas Pilar, las primeras tiendas Pilar. Era de mi abuelo. Tenía uno en Itapúa, o sea, tenía uno en Encarnación, tenía uno en Misiones, tenía uno en Pilar. Y bueno, mi padre era el encargado de administrar dos de ellas. Y bueno, mis padres pilarense, mi mamá misionera de Santiago Misiones. Y después ya yo pilarense, mis hermanos pilarense, mis hijos, todos pilarense. Mi señora Sida Asunción. Decía en el intermedio que nos olvidamos de un gran futbolista, ni en bucuense, si bien no es pilarense. Sí, esto... Villar. Villar. Justo Villar. Vos sabés que vi ayer, antes de ayer, una estadística de una organización europea con los 100 mejores arqueros de la historia del fútbol mundial. Los dos paraguayos entre ellos. José Luis Quilabert y Justo Villar. Nada menos que entre los 100 más destacados de la historia. Y Justo además una persona... Excelente. Excelente. Del distrito de Cerrito. Cerrito. Cerrito de Justo Villar. Y hablábamos también de Roque Santa Cruz, ¿verdad? Sí. Te tengo una duda, no sé si Roque nació en Pilar, si él es pilarense, pero sus padres son de Pilar. Roque tiene una minda casa en Pilar también, así que... Enseguida se hizo a Ñandé, el tipo guaireño ahí, a Pilar en ese. En cualquier momento se hizo a Ñandé, la gente de Maradona nació en Pilar. Pero bien, no, justamente le hablaba de mi familia, de mi reiza, mi abuelo fue el que... Sí, tu abuelo, yo creo que inauguramos el estadio. El estadio Hércules-Aliana, el Club América. Con Boca. En el 73, con Boca Juniors y Cerro Portín. Miracha. Inauguramos ese estadio, recuerdo que era Hércules-Aliana. El primer estadio del interior con Lumínica. Exactamente, sí. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? Se destacó mucho eso en la prensa. Sí, con un túnel donde los jugadores salían. Sí, había túneles. Sí, modernos, bueno. Con parques infantiles, con todo hermoso estadio. En la entrada de la ciudad de Pilar. Así es. Hablando de dinastía, profe, mencionamos un poco tu hermano, tu padre fundador y valderecho, creo, del Ruguinho. Del Ruguinho. Sí, jugó en Ruguinho. Fue fundador, uno de los fundadores del club Ruguinho. ¿Y tus hermanos? Mi hermano en el orden de... Porque hay hermanas de por medio, pero los hermanos están Darío, Toribio, lateral derecho también, Darío, centro-lantero, Toribio, lateral derecho, Enrique, medio campista, 8, número 8, Ángel, centro-lantero, Alberto, centro-campista, también medio campista, la misma en el mismo puesto de Enrique. Yo y Crispo, que es el último, yo soy el penúltimo. En ese orden estamos. Y todos, casi todos, empezamos en Ruguinho, o empezaron en Ruguinho y terminamos en Cerro. Yo, el único que no jugó por Ruguinho, me fui directo a Cerro. Y Alberto, que no jugó por Cerro, inició en Ruguinho y ahí se fue a Europa. Una dinastía realmente, digno de figurar a Guiné. Sí, yo creo que la FIFA está reconociendo como la dinastía, la mayor dinastía de futbolistas, porque hay primos, los Brown, por ejemplo, de Argentina son cinco, pero hay tres hermanos y dos primos, no son los cinco hermanos, nosotros los siete somos hermanos de padre y madre. Entonces, una de las dinastías mayores que tiene la FIFA registrado, parece, no sé, hay que buscar ya más detalladamente cómo está. Daipo y la tele, bueno. Daipo y la tele, oñemos, envía por otro, no, mira. Y bueno, ¿qué tal esta generación para poner música? ¿Puede ser? Adelante. Tengo de abajo, yo sé, lo que me cuesta ganar, un corazón de mujer, un espacio en libertad, una forma de vivir, una manera de ser. Tengo de aquellos que saben lo que son, de los que siempre han sufrido, de los que apuestan al amor porque el amor es un gigante dormido. Somos valientes porque hacemos cada día, un juramento de enfrentarnos con la vida, porque creemos en los hijos y en la gente, o en simples cosas que nos pasan diariamente. Somos valientes porque amamos el derecho, de equivocarnos y golpearnos en el pecho. Cuando tenemos la razón entre las manos, o si pedimos perdón, equivocados o no, por el ser humano. Amamos. 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 Somos valientes de Fabini, Martí y Flores Debemos ir a un corte Debemos cumplir con nuestros oficiantes A quienes les agradecemos muchísimo el apoyo que nos va Ya volvemos Paso, dadle paso Es reina y es pobre No quiere ni el raso que bese sus formas Es loca la reina Dad paso a la reina de onda Pudila color de esmeralda que regia Despeita por un único manto su astral cabellera Como un sueño de oro Cubriendo la espalda En noches de estío Se empapa de luna, perfume y penumbra Y corre de botas templo del arte a hacer su plegare Allí no la alumbra ni lámpara débil Ni pálido sirio de luz funeraria Sino la belleza La belleza le da luminarias Amigos Si una mujer Desnuda Le rodilla en la sombra rezando Encontráis Pasad No le habléis Es ella la loca devota del arte que reza la luz Crudeza de invierno no seca y consume La rosa del canto que lleva en la boca Sus llagas lumineas que sangran perfume La cesa y bendice Mil veces la loca Le da primavera su salva de olores Las ondas del río su perpetuo y suave rumor de oraciones Y aún tiene hambre de más sensaciones En noches agustas de inútil martirio La loca pretende con sed de grandeza tomar una estrella Volviéndola al lirio Loca Soporta la tortura sacra y luminosa de todas tus ansias y tus padeceres Y sigue cantando canción dolorosa Tú eres la bendita loca mujer entre todas las mujeres Amigos Si una mujer desnuda De rodillas en la sombra rezando encontráis Pasad No le habléis Es ella la loca devota del arte que reza la luna Es ella mi alma reina que está loca Llevando un gran beso Y un tibio pedazo de canto en la boca Loca de Manuel Ortiz Guerrero Otra vez guaireño Él sufría de una enfermedad entonces incurable El mal de Hansen Conocido popularmente como la Lepa Y en vez de amargarse por su desgracia de salud Se inspira en su enfermedad y escribe loca Manuel Ortiz Guerrero El gran compañero de José Asunción Flores En la creación de las guaranias más famosas De nuestro repertorio musical Habíamos prometido poema por eso me permití hacer Decir estos versos de Ortiz Guerrero Mangui Hambre cero ¿Cómo va? Y con mucha satisfacción Con mucha felicidad te puedo decir Carley que fue aprobado Tiene media sanción en Cámara de Diputados Prácticamente sin modificaciones Y bueno ya el compromiso también Del Senado que van a acompañar Ese proyecto de ley Que abarca de hoy un cumplimiento Del 5% que se da en el almuerzo escolar En los niños Hasta la media Tercera de la media Hasta el que va a abarca Al 100% de cumplimiento Una inversión de poco más de 300 millones de dólares De recursos propios del Estado Eso se da gracias también A la mejora en la recaudación También que se está dando hoy Entonces evidentemente Usando un poco un refrán también Cuando no se roba Alcanza la plata para todo Entonces hoy demostrando realmente El gran compromiso que tiene El gobierno nacional Con este proyecto de ley Y por supuesto con estos niños Que van a alcanzar el 100% Almerzo escolar Y por supuesto eso va a ayudar A que haya menos deserción escolar También en la República del Paraguay Que así sea Con la bendición de Dios Una administración De los recursos públicos Limpia al 100% No existe en ningún lugar del mundo De lo que se trata Es de ir achicando Los márgenes de la corrupción Del Plata Yeú Y caramba Si alguien tiene tantas ganas De hacer su golpe Como decimos En nuestro lenguaje popular paraguayo Con los fondos del Estado Que lo haga en otra cosa Pero no en este tema De la alimentación A nuestros niños Y eso vos sabes bien Profe Que incide directamente También en el futuro Rendimiento físico Deportivo De los niños Los perros dicen La puta Esa zona europeo O dispara 90 120 minutos A las 48 horas Lleguimos a otro partido No hay carne Hoy Fueron nutridos Desde el feto En la panza De la madre Ya recibían La nutrición 5 o 6 años 7 años Los niños Ya recupera Hanma Pendaya Y apoya Desde su concepción Hasta esa edad Así Pero por lo menos Ya mejora Hemos avanzado Profe En el campo físico En nuestro fútbol En los últimos años O como es Si en lo físico Bastante bien Pero si es importantísimo La alimentación En la niñez Que para el futbolista Es importante Porque muchas veces Llegas a una etapa Que por esas cosas De la falta de alimentación O hiciste una buena alimentación En la juventud Repercuta un poquito En muchas cosas En lesiones Cansancio No podías agarrar Un montón de cositas Que Pero físicamente Se está mejorando bastante Vos sabés que yo Nuestros jugadores Pero Estuvieron corriendo 10 kilómetros En cada partido Es el promedio No cualquiera hace eso Es el promedio Es el promedio Estaban corriendo 10 kilómetros Y el que tiene El tope Tope Es creo que Canté Un día Corrió 14 kilómetros 12 kilómetros 13 Pero ahí Estaban corriendo Esos De alto nivel Una cosa Que nunca entendí Y que te planteo A ver si Me tenés la respuesta ¿Por qué Antes los jugadores Se lesionaban Menos que ahora? Menos que ahora Menos que ahora Y con mucho menos Preparación física Y atención a su salud No La preparación física No era tan exigente Como ahora Ahora es muy exigente Por eso el GPS Que le llevan Los jugadores El Corpiño Y el Burguero Lo necesitaban Acá atrás Ahí está Marcándole La cantidad De recorrido Que hace en el día Y este tiene que cuidar Mucho también Me acuerdo que Uno de los primeros En usar ¿Cómo le llaman? El Corpiño Fue Roque Santa Cruz Después de un partido Con Olimpia Se sacó la camiseta Y aparece con Timo Portaceno Coa puto Inmediatamente ya Pero ese es Importantísimo Es Un partido Que íbamos a jugar Creo que Con Perú Diego Gómez Tenía ya Llegando al tope De su recorrido Ese día Y él tenía que correr Más o menos Cuatro kilómetros Y ya teníamos que darle Un descanso Para el siguiente partido Porque si no Ya corría riesgo De una lesión Eso gracias a los datos A los datos De la GPS A no sé Se no quería salir No, estoy bien Todavía Y claro En tu época En nuestra época Nosotros así Lo sentíamos Bien Pero el cuerpo Es tan perfecto Que cuando llega Al cansancio Un tironcito Un desgarre Y ahí recién parás Y antes de que llegue Eso con el GPS Antes de que llegue A esa lesión O a esa A ese momento Ya te avisa Que tenés que parar Un poquito Entonces le sacamos En el primer tiempo Recorrió sus cuatro kilómetros Que faltaba Recorrió sus cuatro kilómetros Le sacamos Y pues No, no sé Pero teníamos que cuidar Para el siguiente Y el siguiente Pero eso de que se haya molestado Porque lo sacaste También significa Al mismo tiempo Su compromiso No, y quería Sí, claro Todo el mundo quiere jugar Pero ahí le explicamos Y ahí entendió Ahí entendió Porque estaba ya Acercándose A una lesión O a una ¿Sabe algo de fútbol El profe Sarasaguiré ¿Verdad? Se nota Parece que sí Un capo de capos El bolero Me preguntaba Lejos Si en qué país Nació el bolero Se discutió mucho Entre Cuba México Principalmente Entró también A terciar Puerto Rico Pero está demostrado Que nació en Cuba Siglo XIX Y el año pasado Fue declarado Patrimonio Universal Por la UNESCO Nosotros estamos pretendiendo Que este año La Guaranía Sea declarada También patrimonio Y yo le pido A Generación La interpretación De un bolero clásico Que se titula La Hiedra Que es de autores Italianos Pero la versión En español Es de Ben Molar Ben Molar Es un señor De nacionalidad Judío Argentina Que fue por décadas El zar De los espectáculos En Buenos Aires Y de la televisión Argentina Y fue un gran amigo De los paraguayos Al punto Que es compositor De varios temas Del repertorio Nacional Con Demetri Ortiz El creador De Recuerdos De Ipacaraí Mis Noches Sin Tía Etcétera Fueron como hermanos Y ayudó muchísimo A muchísimos Compatriotas Que fueron a buscar El éxito En Buenos Aires La versión Repito En español Es de Ben Molar Autores italianos Y se titula La Hiedra Pasaron desde aquel ayer Ya tantos años Dejaron en su gris correr Mil desengaños Más cuando quiero Recordar Nuestro pasado Nuestro pasado Ligado a mí Ligado a mí Y así Hasta la eternidad Te seguiré Yo sé Estoy ligado a ti Más fuerte Que la hiedra Porque Tus ojos De mis sueños No pueden Separarse Jamás La hiedra Y la pared Podrían Apretarse Igual Tus ojos De mis ojos No pueden Separarse Jamás Donde Quieres Que estés Vivos Escucharás Y amándote Con mi Canción Más fuerte Que el dolor Se aferra Nuestro amor Como la guerra Jamás La hiedra Y la pared Y la pared Podrían Apretarse En paz Igual Tus ojos De mis ojos No pueden Separarse Jamás Donde Quieres Que estés Vivos Escucharás Y amándote Con mi Canción Más Más Fuerte Que el dolor Se aferra Nuestro amor Como la hiedra Como la hiedra Con los zones De Paraguaype Retomamos Y atenti Con lo que viene Medio hondo Ya posilento Pero entonces Lo que sube Neymein De Valle Vegina Señor Samblado Entonces Le impusimos Por unanimidad Y como es Un representante De la democracia Paraguaya Tiene que acatar La decisión De la mayoría Más todavía Cuando esa mayoría Es unánime Así que Maestro Arranquen Y que se las vea Él Será preciosa Como una rosa La mía y leñita Y la azucena Blanca Azucena Aparecerá Bajo la gracia Llena de magia De su sonrisa Siempre la venceda Sueña Sueña con la luqueña Maravillosa Y esta minazgo Bajo el chaco De adoración Pero por siempre La pibarense Más deliciosa Tiene ganado Sintió sagrado En mi corazón Es mi serena La virgen La virgen morena La misionense Y la trigueña Carapel Dueña Murucuyá Pero el orgullo De mi terruño Es la pilarense Los cabeles De los vergenes De mi humaita Casa Peña Será la dueña De un raro Chizo Más la luzana Más la rosa Serrana Paraguay Pero parece La pilarense Que Dios La hizo Para que fuera Nuestra primera Flor Guaraní Y siempre Alana La viñeta De suave Este huerto Porque la dura Le dio Rosura De la pambá La pilarense Cuando florece En su bello Puerto Es la chisera De la ribera Del Paraguay De la ribera De la ribera ¡Gracias! 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 Carreta Güey. Carreta Güey. Carreta Güey del misionense José Rosario de Arte, un clásico del arpa paraguayo. ¡Excelente, Maricero! ¡Excelente, muchachos! Sílago Dóy era un concertista de primer nivel, seguramente el más grande concertista de guitarra clásica después de Agustín Pío Barrio Mangores. Y tenía mal carácter, don Cayo Ovestense. No toleraba que una mosca vuele mientras él ejecutaba su guitarra. Hizo un concierto de primer nivel. ¡Gracias, mi hijo! ¡Gracias! 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 Pero antes de que te vayas, te pido un mensaje a la ciudadanía. ¡Gracias! 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 me da mucho más de lo que correspondería darme. Una de esas bendiciones son mis cinco hijos, mis trece nietos. Mis hijos son Julio, Nano, Coque, Sergio y JJ. Mis nietos, Julio, Neri, Alberto, que nos acompaña desde el cielo. Es nuestro ángel protector. Y después están acá los tres mayores, Giovanni, Jeremías y Santino. Después viene Luciana, Francisco, Enzo. Francisco es Francesco en realidad en la familia. Liam, Bastian, Susanita, Jerónimo, Adriano y Emanuel. Ahí te empaté con ustedes que son trece. A mí Dios me regaló trece nietos. Y mencionaste a nuestro querido partido Colorado. Algunos amigos me dicen, Anina Calén Deportes ve Colorado y sala en el programa. No, no tengo esa intención. Pero yo no puedo sustraerme al amor que le tengo a nuestro partido la pasión que me produce. Para mí están en el más alto nivel de mis afectos, de mi amor, mi familia, mis amigos, mi partido Colorado, mi patria del Paraguay y por sobre ellos solamente Dios nuestro Señor. Y hablando de coloradismo, hay una polca que desapareció por mucho tiempo. Me enteré de su existencia a través de los últimos intelectuales destacados de nuestro país y de nuestro partido, en particular el doctor Leandro Prieto Llegros, el famoso Fon Prieto. Y me pareció un desperdicio que se haya borrado del repertorio de nuestros músicos. Entonces con los hermanos de generación nos pusimos resucitar, poner nuevamente en vigencia esta polca y en nuestra campaña se constituyó nuestro himno. Llegamos a hacer corear el estribillo por más de 60.000 personas en Paraguay. Una cosa impresionante. Y tanto mis hijos como mis nietos, hasta el más chiquito, lo cantan. Y tolerenme que anuncie ahora el Pirandí Purajey, letra de Don Juan Manuel Frutos Pane, otro gran intelectual, creador con Moreno González de la Azuela paraguaya, entre otras cosas, y la música de Andrés Cuenca Saldívar. Yo sé que en Autores Paraguayos Asociados, APA está inscrito, como de Frutos Pane y Cayo Frutos. Pero de todas las investigaciones que hice por años, concluí que el verdadero autor de la música es Don Andrés Cuenca Saldívar, el cordillerano que integraba aquel famoso dúo Vargas Saldívar. Así que compartamos Pirandí Purajey. Gigantes fuimos ayer de América, la colonial. Nuestra grandeza sacrificó Cerro Corá. Pero de ruinas y cementerios volvió a surgir la patria amada que reconstruimos los Pirandí. La democracia es mi bandera, pero con pan, porque es mentira en la miseria la libertad. Por eso, al campamento de Ipacaraí, con entusiasmo, nos presentamos los Pirandí. Soy paraguayo, fiel colorado en tradición. Sobre mis hombros un compañuelo color punzo, sangre de López y caballero, sangre gentil, que es la enseña republicana del buen antir. Amo la tierra que yo trabajo como sostén, en mi ranchito donde vivimos con mi mujer, con mi asada y mi machete cada coentín. Marcho tranquilo, amiga, fuera de su natir. Colorado es mi partid, Colorado siempre fui, Colorado viviremos, Colorado en el antir. Colorado es mi partid, Colorado siempre fui, Colorado viviremos, Colorado en el antir. y en contramarcha volvimos luego a la asunción. que si la excusa puesta su sala para el ardil, de nada sirve contra el coraje del punaní. y el primer cuerpo de la victoria llegó a la asunción, y estando en base con el segundo de salvación, y en ese instante de suerte, la ciaga volvió a surgir, mansela roja. cama vendida de tu gran ir. Colorado es mi partid, Colorado siempre fui, Colorado viviremos, Colorado en el antir. Colorado es mi partid, Colorado siempre fui, Colorado viviremos, Colorado en el antir. Fiel a su patria En sueños busca suerte mejor Para sus hijos Están castigados por la traición Que todos coman Que todos vivan Ya sin sufrir Es el programa Renacentista del Buenandí Calor de radio Y a voz de la grasa Del gran Guarán Devolveremos A nuestra tierra Su bienestar Somos los hijos Del gran centauro del Biculí Somos los nietos del Marical Lo fue en a mí Colorado es mi partida Colorado siempre fui Colorados viviremos Colorados ven a ti Colorado es mi partida Colorados siempre fui Colorados viviremos Colorados ven a ti Colorados ven a ti Colorados viviremos Colorados ven a ti Colorados ven a ti Colorados viviremos Colorados, viviremos, Colorados, Fernandí como compadre a un number one de la música paraguaya, un maestro que ya dio sus frutos marcando una escuela seguida por cientos de compatriotas especialmente jóvenes en la ejecución del requinto, mi hermano Juan Cancio Barreto y Carlos lo tiene como compadre, o sea que está Carlos también liado con el mundo de la música, ya se indomina la profe Carlos Jara Zaguiero Purajeo, vamos a escucharle al campeón del preolímpico 2024 y futuro Dios quiera campeón olímpico en París, vamos con la carreta de Frutos Pane y Moreno González en el rancho nos espera la morena de mi amor con el onate saludando me dará su corazón la carreta es el rancho que camina por el tiempo se ha dormido en su rodar es el alma pasible del abriego con sus ansias fatigadas de esperar y que no sabe que no sabe que es inútil apurarse mientras dice el bollero su cantante Ney, que ney, que viejo díguez, ney, que ney, que picaflor. En el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando te dará su corazón. La africana revolea amenazante y castiga implacable al pobre juez, que devuelve las heridas que recibe con un rojo clavel sobre la piel. La carreta se desplaza lentamente, protestando con tus quejes al girar, dando truco cerco raya de impaciencia y el mollero de impaciencia por mirar. Ney, que ney, que viejo díguez, ney, que ney, que picaflor. En el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando te dará su corazón. 兄弟, que ney, que ney, que ney, que ney, que picaflor. Capo, un capo el profe, el fútbol ganó una estrella, el canto perdió una estrella. Excelente, Carlos, realmente excelente. Así que, como decía don Demetrio Ortiz, recién se está poniendo lindo. Pero le excusamos a nuestro compañero Mangui por el compromiso que tiene, repito, Upaitelas y Ora, gesto que agradecemos. Y, profe, ¿qué te puedo decir, hermano? Mi ídolo en el fútbol, pero parece que vas a dejar de serlo en el fútbol y vas a pasar a ser ídolo en el campo. Ese avión agudo llevó a donde esté seguro. Sinceramente, en Dallero, voy a pasar a ser ídolo, pero termino proponiendo un aplauso para el canto. Y la SACA es una compañía del distrito Fulgencio Llegros del departamento de Casa. Vio grandes músicos, los hermanos Larramendia, por ejemplo, que marcaron época en Buenos Aires durante décadas. Un gran arpista, uno de los grandes arpistas paraguayos, Santiago Cortés. Y Santiago Cortés compuso un tema, solo instrumental, en homenaje a su valle, a Isla SACA. Y así suena Isla SACA en el arpa de Marcelo. Música 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 No podemos pretender que sea mejor. Maravilloso, 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 Maravilloso. Profe, Música Que apuponada, gente. Que apuponada. No, excelente. Un momento, agradecer al Todopoderoso, como decís, por permitirnos compartir el pan, la sal, el café y la música con toda esta gente tan importante. La invitación que nos hiciste llegar. Muy agradecido. Poder estar seguro, profe, que para mí, y creo que pensarán lo mismo los compañeros, es un honor contar con tu presencia. Gracias. Un altísimo honor que agradezco una y mil veces. Que Dios te pague tu gentileza, tu amabilidad, tu cortesía. Y que vivas muchos años más para gloria de nuestro deporte paraguayo, en particular de nuestro fútbol. Gracias, gracias. Quiero aprovechar también para agradecer al Congreso, en la persona del presidente Silvio Velar, que estuvo con nosotros, que nos brindó a Nano, por ser miembro ahí del Departamento de Deportes, a los proyectistas de Erlis Maidana y Salim Uzarki, que fueron los artífices de una demostración o de un reconocimiento que nos brindaron. Quiero agradecer en nombre del presidente de la APF, porque no pudo estar con nosotros ese día también. Y agradecer en nombre de Robert, ese gesto tan noble, tan lindo, que nos hizo sentir muy contentos a todo el grupo, porque los muchachos estaban muy contentos, agradecidos. Y quiero compartir con todos ustedes, con los señores diputados, senadores, con todos, y con Paraguay, porque sentimos, siempre sentimos en el torneo, el apoyo de más de 7 millones de almas que nos estaban dando vibra positiva. Lo merece. ¡Aplausos para el profe campeón! Muchas gracias por todo. No, por favor. Decime, Santino, ¿qué te parece Generación? Sí, son de primerísimo nivel. ¿Marcelo Rojas? También lo mismo. ¿Tenés un tema que le pedirías a los muchachos? Sí. Causa niñaña de Emiliano R. Fernández. Por favor. Hecho el pedido. ¡Aplausos! Música ¡Gracias! 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 Y consecuentemente la música tiene una segunda parte. Me llevó años encontrar porque me aseguraban que había una segunda parte, generalmente no cantada y menos grabada. Y gracias a la ayuda de mi hijo mayor de Julio, logramos ubicar esa segunda parte. Y le comprometo a Generación y a Marcelo que para la próxima vez ya hagan también la segunda parte. Fíjense lo que dicen los versos de la segunda parte que para mí son tanto o más lindos que los versos de la primera parte. Se supone que no se grababa la segunda parte porque era el tiempo de la regla casi sagrada de que las músicas no tengan más de tres minutos para colocar en los discos, en los longplay, en los sencillos. Y les cuento los versos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!